Música Bueno vamos a comenzar utilizando este primer que es de Smashbox Me gusta muchísimo porque sella muy muy bien mis poros Y me deja una tonalidad mate en mi rostro Yo lo voy a aplicar y difuminar con la ayuda de mis dedos Después voy a utilizar una esponjita y un fix que es también de Smashbox Y pues con el que voy a humedecer mi Beauty Blender Después voy a utilizar una base que no sé por qué razón no mostré aquí Pero bueno esta es la base de Naked Voy a corregir mis ojeras con este corrector de Illegal Girl Y pues este es de un tono tipo como amarillito o algo así Eso ya depende de cada uno Después voy a utilizar este polvo de Laura Mercier Con el que voy a sellar el corrector que puse Y bueno me gusta muchísimo esta brocha Que es una brocha o una imitación de las brochas de Unicornio Por cierto les hice un video hablándole sobre estas brochitas Después voy a utilizar estos nuevos No sé se pueden decir nuevos Pero sí para mí son nuevos Son estos como tipo no sé labiales O no sé cómo se puede decir Pero bueno estos son como en tubito Que es un contorno y son de Wet n Wild Y también los voy a difuminar con el mismo Fix Que es de Smashbox y con mi Beauty Blender Que ya está súper vieja Pero bueno no hay más Y bueno estos todo lo que es en crema Voy a sellar con esta paletita Que es de contornos que es de Kate de Bondi Que amo con todo mi corazón Esta brochita que estoy utilizando Es de la marca de Clarins Y me gusta mucho porque sus pelitos son muy muy suavecitos Cuando hemos terminado ya de difuminar Voy a sellar el resto de mi rostro Con este polvo que es de MAC Es el que siempre o bueno casi siempre utilizo Después con otra vez la ayuda del corrector Voy a aplicar En caso de que tú no tengas un primer para ojos Puedes aplicar como yo lo estoy haciendo con mi corrector Y es para quitar este tono como rojizo También que tengo en mis párpados Y ahora vamos a utilizar esta paleta de Anastasia Empezando con este color naranja Y una brochita también que es de la tienda de Clarins Que me gusta muchísimo Porque ya les digo que estas brochas tienen sus pelitos súper súper Para el hueso de mi ojo voy a estar utilizando este tono blanco vainilla Y para el lagrimal voy a estar utilizando este que tiene como destellitos Y con la ayuda de una brocha que es más pequeñita Para poder aplicarlo precisamente en la parte que quiero Después voy a utilizar un tono que es un poco como más naranja O más rojizo que es de la misma paleta Y lo voy a aplicar también este en la línea del agua de mi ojo Después voy a delinear mi ojo con este delineador de ELF Y después pestañas Si nunca deben fallar Bueno voy a retirar este lo que es mi polvo traslúcido Que dejé hornear por ahí unos varios minutos Y después voy a aplicar el rubor Que bueno también se ha convertido en uno de mis favoritos Y esta es de la marca de NYX Que es este Umber Así es como se llama el rubor Después también voy a utilizar en el mismo En la misma forma como utilicé para hacer el contorno Voy a utilizar este iluminador que también es de Wet n Wild Que es como en tipo rolón o algo así se puede decir Y lo voy a difuminar con mis dedos Y finalmente para los labios voy a estar utilizando este tono rojizo Que es de Victoria's Secret Que es en terminado mate La verdad no me gustó mucho que digamos Pero bueno este es el resultado del maquillaje Espero les haya gustado muchísimo Regálenme esos deditos arriba Y nos vemos en la próxima Besos Bye Bye